¡Ay, su madre! ¡Mames! ¡Muy un chingo! ¿Qué tal a todos? Gente bonita, gente cantadora Estamos en otro capítulo más de Resident Evil 3 El remake Ya pasó algo de tiempo, no tanto como la última vez, pero Vamos a continuar, este, donde dejamos Donde tomamos ahorita Este, el control de Carlos Soliveira Y regresamos a la estación, este, de Raccoon City Para buscar lo que es, este, a un científico O sea, era para capturarlo, si no me equivoco Este, y pues nada más Ahorita estamos buscando una forma de volar, este Una pared, si no mal recuerdo Pero yo dije que lo íbamos a dejar hasta ahí Porque tenía que entrar en En la armería Si este es de la armería, del depósito de seguridad Yo tenía que ir, este, dije, pues Si gasto balas Y todo eso O O si tardo más de lo debido Pues mejor lo dejo para el próximo Así que vamos a continuar Y yo creo que me va a aparecer algo aquí Ahí está Hijo de puta Le disparo ¿Qué tenemos? Eh, munición, munición, munición Ahí se me dio ¡Ay, su madre! Ahí se me dio un madrazo No me hacen pato Bueno Yo creo que no es tan efectivo La metralladora con los leakers Jajaja Lo no que borrantecito Sí, para no volver a hacer el proceso de la hierba De la medicina Pero despacito Había una, había una tecla No recuerdo Pero ahí despacio ¿Esta? 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 No recuerdo Uy, jejeje Que me está buscando el maldito Pero no sé cómo extraer Vale, vale Me peleí en la cabeza, parece Tal vez Ejjjjjjj Me viene otra vez Jajaja Le viene otra vez Ya sé el vozciosa Mi gato and take it mikor unddy Ah, mira, corre el puti ¿Somo que no se va a ir de ahí? Me da eso, creo ¿Dónde se fue? No lo sé Te agradezco que se haya llegado ¿Qué es lo que suena? Me cagué ¿Y qué es lo que suena? Y este maldito Mami ¿Y tú me hagas huevos ayer, güey? Este no me lo traigo Vale, vale, vale Maldito Esa es su madre, güey O sea Dije, ¿qué es lo que suena? Ayer este desgraciado ¿Qué necesitamos aquí? Un detonador, ¿no? ¿Qué es esto? Una granada Balas Ah, la pila, la pila Necesitamos la pila El 104 Y de paso Vemos qué más podemos sacar por aquí Vamos a sacar cosas de aquel lado Pero a ver si no necesitamos la tecla ¿Se puede? Eh, acá 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 Se me la pila Ojalá que más podemos sacar No habrá nada No habrá nada Es 107 Creo que había algo 108 Podemos ir probando con dos A ver si habrá algo Esta evolución Eh, el 5 Bueno, pues ya Déselo ya Porque después no No tenemos plateca Ni nada Batería Una munición Y la granada Eh, combinar con esto Y ya lo tenemos listo Hacer detonador No hay que volver a subir este Eso Casillero P3 DC 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 Creo que es el que está ahí arriba Es que dejamos un casillero ahí arriba Yo me he dejado un Tomado Siempre me cae Me da mucho culo Venir aquí a la comisaría Este Es más arriba Más arriba Más arriba donde está el casillero Este 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 Bueno, hombre Lo maté Es ese Este Mera De Porque es el único casillero Que me ha topado Creo Escucho ruido Me ha ido haciendo el zombie Ah, no Yo esperé que me haya seguido esto Y empecé a escuchar así Como que ruidos Creo que tengo muy bajo Lo que es el volumen El Voy a hacer Uno y uno Uy Uno dije Uno, dos Listo Porque En el anterior video Que este Si noté Como que Escucho un poco menos Carlos Este terminal No vale para nada Voy hacia ti Recibido Ok Más ayuda Más ayuda Esto Ahora ya sabemos Quien explotó Esta parte Ok Hijo de tu madre Ah, no puedo Oh no Me salió Eso Esa está Cleo Vamos Miren Chingo ¿Cómo me escapo De esto? Ah, mis Lickers Cuando estaba Con el Licker Me chuto esto Me equipo esto Que no me deja Ni Ahí está Arriba Polero Este no Por fin Por fin Disparo ¿Tiene que hablar Muerte? Ya son muertos A la madre Yo suspiro Aquí está Pues el Científico Doctor Doctor Oh, gracias A Dios ¿Sabes cuánto llevo Intentando contactar Con alguien? Tranquilo Le sacaremos de ahí Dígame dónde está Estoy atrapado En un maldito hospital Rodeado de todo tipo De abominaciones Escucha Envía a los stars Ellos sabrán qué hacer Negativo La comisaría Está inoperativa Pues busca una solución En Umbrella Están matando A los investigadores Soy el único Que sabe cómo Fabricar la vacuna Contra los zombies Así que puedes Quedarte ahí Tocándote los cojones O enviar a alguien Que sea capaz De sacarme de aquí Me gusta este tipo Sí, no me extraña Ya le has oído No podemos entregarlo A la compañía No es problema nuestro Mijail decidirá Comprobaré el ordenador A ver si puedo Localizar al doctor Necesitaré Tiempo Espera esto Venga ahora ¿Qué más? Esto Bueno Para poner La medición Que gasté ahorita Un spray Todo esto Voy a coger esto Espera Una corta De los stars Tiempo De los stars Todo Siente Lo más bien Dejo Para que lo lean Otro Básicamente Es un informe De lo que ocurrió En la mansión Del recién Uno Vamos a decir Que otra hierba Y Habíamos tenido Un informe Un reporte De lo que Pasó Allá afuera Me dejé cosas Como si todavía No le veas ¿Qué pasa? ¿Descarrito? ¿Algún herido? ¿Gil? Oh mierda Espera aquí ¿Gil? ¿Gil, qué ha pasado? ¡Gil, contesta! Tengo que irme Haz lo que debas Yo me encargo de mal Ok O quien dice Pues ya no voy a recoger Las cosas que dejé Jeje Porque no me viento Antes de que Lo quiera Que él Que él Llamara Carlos O por lo que Recuerdo Descarriló El tren Némesis Ese cabrón Sigue vivo Y el comandante Lo de Umbrella Se sacrificó Para Para salvar A todos Según Pero Descarriló El tren Y explotó Todo Y el maldito De cosa más Este güey Nicolai Creo que era Este Nos dejó Nuestra suerte O sea Cerró Cerró la puerta Y se fue Para que no pudiéramos Salvarnos De la explosión Bueno De Némesis Más que nada Minas Bueno Vamos a agarrar Cosas Aquí Por ejemplo Esto Lo voy a utilizar La pólvora Con esto Minar con esto Es para dentro Hay minas Pues Vea Que no Arruente La UVCS UVCS No 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 Sigo No Sigo Ahí Sí Nos llevamos Las minas No puedo llevar Otro de Este Voy a guardar Uno Y me llevo Uno Porque no Tengo Ahorita Ya Herbas Espero que ahorita nos va a hacer para... Voy a cambiar las minas. Pues, vamos a guardarlas. ¿Para qué esto? Ah. Pensé que la tapa del barril era algo para agarrar. Hijo de su madre. Repin, 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 repin. No quiero ahorita. Ay, que su madre. Y después de ver si no quiero ahorrar las minas tormentas. No, recibe un mordisco. Que su madre. Escapa la criatura. ¿Por aquí? Sí, están roditos todos. Ah, mira. Pero no tengo la roja. Para potenciar. Para potenciarlo. Uy, aquí han leído las plantas, ¿verdad? No, no. Fue toda la torre. Ok. Vamos a ver por aquí. Vamos a ver por aquí. Por allá. Hay un... Acá. Uh, uh. Lo que faltaba. Lo que faltaba. Una rinonera. Necesito más espacio. Me siento corto el espacio. Ya puedo ver aquí. ¿Qué más puede haber? Creo que sería todo. No sé si se... Vamos a encontrar furiosísimo. Solo tengo... Comisión a las granadas. Ahí está. Está quemando. Bueno, vete a la boca. No, 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 no. Me metí a la boca y creció este wey. Qué pino vamos a agarrar el chingajo otra vez. No sé qué voy a hacer cuando yo tenga movición de lanzar a nada, ¿sí? No, 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 no. Sí, no, no, no. Ah, sí, me dio. Eh, tres. Aquí vi que había cosas, van a curar. Córrete, córrete, córrete. Córrete, córrete, córrete. ¡Ay no! Nunca puedo correr. Hay que pararlo, creo. ¿Cómo? Hay que pararlo. Hay que pararlo, no vi. Otro cacio. Fué. Ejá, pesan muchas las creencias. Ejá. y que llueve Yo creo que es yo Y otra Bueno ¡Qué pulerón! ¡JJ! ¡Qué huevo de mierda! ¡JJ! me voy a arruinadar ¿dónde está? no, sí está por acá está listo, perro comino, comino, comino puro, puro, puro qué maldito está por atrás ¿me hicieron? sí No sé, pero ¿cómo? No tienes este coseno Pero sé Madre Ay, ¿lo logré? ¿Lo logré? ¿Lo logré? ¿Lo logré? No pensé que le iba a contar, la verdad ¿Dónde está la munición? Que el Waldo está por ahí No te muevas, no te muevas Ay, la madre me quito el brazo ¡Ahí donde lo he hecho! Vito Nicolai. Traidor. Voy a llevarla al hospital. El Dr. Bard puede salvarla. Recibido. Nos vemos allí. Aguanta Super Polly. Te tengo. Aguanta Super Polly. Aguanta Super Polly. Pelea, Jill. Te conseguiré la vacuna. Pero es que este pechudo, hombre. Me lo prometo. Puedes buscar la cura. Ah, no. Tienes que buscar al Thor, que él tiene la cura. Esto... Ya no sirve. Ah. Es cuando ya tengamos la cura. Bueno. Este... Guardamos y vamos. Tirel. ¿Dónde está Bard ahora? Tiene que estar en el laboratorio. Ve con cuidado. Voy para allá. Tengo que volver a esto. Hablamos. Vamos. Vamos por aquí. A ver... Ya hemos llegado por aquí. Voy a poner hierbito. Para que no sientas tanto dolor. Pues para allá no. Quiero a la derecha. Derecha porque tiene que andar el otro. Derecha. Creo que tiene que andar el otro. y ah ah y y además y 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